hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal si no me conoces soy tu amigo pinceladas que tengas bonito feliz día del padre sé que mucha gente acá en el canal tiene hijos y bueno les quiero desear lo mejor hoy que la pasen con su familia y disfruten del día yo todavía no tengo hijos así que bueno hoy es el segundo episodio gente el segundo episodio de cazando mitos te voy a explicar cómo tener un hangar similar a esto sin tenerlo es decir no tener la meta pero ser bueno con lo que tienes las opciones no aplican todas en todas las ligas pero si estás en liga experto hacia abajo todo lo que te digo te va a servir algunas cosas también te van a servir en liga campeón así que este consejo este vídeo lleno de consejos va a estar súper súper buena dale like si te gusta y suscríbete al canal fíjense cuánto ustedes no se dan mala vida porque no tienen esto no tienen la meta no sale al taller y bueno de verdad que muchos decimos o no puedo hacer las cosas bien fíjense esto no significa que vas a ser competitivo en contra de un clan o en contra de una escuadra clan clan mixta chetado ojo con eso el de meter problemas con el de meter muy bueno necesita proyecto legendario si lo necesita y el app meter es la mejor opción fafnir no me gusta no te aconsejo si no has ganado que lo sigan subiendo de nivel aguántate hasta que tenga un buceo cuál es el problema actual de todos los robots que están sacando déjame los comentarios si también piensan lo mismo el problema actual del juego ojo está haciendo los robots buenos pero no tan buenos porque te está obligando a tener un piloto legendario pasó con el de meter va a pasar con el fafnir el chel sin linda sin linda cano que le da más velocidad no funciona bien y este fafnir sin bernadette no funciona bien si no funciona no funciona con san nicolás funciona bastante bien pero con bernadette funciona extremadamente bien y el tifón sin su piloto legendario es le tengo este pero está la chinita tampoco funciona bien entonces bueno gente les voy a dar qué opciones tú puedes utilizar para reemplazar alguno de estos si no lo tienes en tu hangar y vas a obtener muy buenos resultados déjame los comentarios si ya sabes cuáles son esas opciones déjalo ya mismo déjalo ya para yo ir leyendo te mientras está pasando este vídeo si ok de meter fafnir chel fenrir y este bendito tifón también te voy a hablar del titán qué opción es buena siendo tú fue tu player si bueno vamos a ver cuáles son esas opciones para la música épica abajo en el fondo ok fíjense estas son las opciones que yo he venido probando las opciones que he hecho muchos vídeos que pueden en el canal y que funcionan extremadamente bien todo esto lo puedes sacar del taller ya te lo ha ganado en los eventos el hog prácticamente todo el mundo que juega lo tiene así que bueno fíjate quédate ahí sentadito y escucha los consejos el tir no es igual que el de meter no está tan chetado pero funciona muy bien principal problema con el tir no lo saques al principio de la batalla porque lo vas a sacar al principio la batalla es para soporte y más o menos a los cinco minutos le puedes dar bastante soporte a los titanes y te va a ir muy bien o bueno si juegas en equipo te puedes ir con un tanque y va a ir muy bien así que bueno yo te aconsejo que lo equipes con armas como estas de fuego y de hielo para que tengas mejores resultados los módulos necesitan más durabilidad si lo vas a utilizar como tanque y reparación avanzada también necesita piloto legendario en verdad que no necesita piloto legendario para que tenga buenos resultados así que ojo con eso el fafnir el fafnir tiene habilidad de 350 metros de alcance el hog 500 metros el hog le hace demasiado daño a los titanes gente y es muy muy buena opción cuál es el principal problema del hog cuando cae te lo matan así que bueno lo puedes equipar con un escudo de que lo puedes equipar con módulos pasivos como cracking unit te la puedes inventar para poder hay gente que le coloca hasta dos escudos y le va muy bien porque el hog funciona muy bien algo me dice o alguien me dijo que quizás lo van a volver a nerfear ojito con eso gente la vez pasada les dije algo del artur hubo gente que me hizo caso y hubo gente que no me hizo caso armas como esta funciona muy bien yo sin duda lo ocupo con marca de la muerte o rompe escudos si voy a utilizarlo para matar tifón así que bueno esos son mis consejos el chel explota explota y te vuelan pedazos no sabes cómo evitar eso bueno te presento al pequeñito el borner es el borner la está dando gente la está dando está pegando en el vídeo de ayer si no lo has visto trabajar el comentario fijado utilizas el borner y contra un clan y voy y me le meto al gas para un estalló estalló allí como loco y hago bastante daño así que bueno es el borner es la mejor opción ya explota no pierde durabilidad así que está súper súper bueno como lo deje equipar módulos pasivos que le den más durabilidad es lo que mejor te va a ir reparación avanzada también te va a ir muy bien pero si lo tuyo es hacer demasiado daño colócale un escudo becu colócale un ansil colócale módulos pasivos de más daño y colócale la marca de la muerte y te va a ir también súper súper bien dale like si te gusta esta clase de contenido y suscríbete al canal que eso me ayuda bastante el fenrir el bendito tanque la máquina casi que un mini tan un mini titán cómo hacerle frente ok este es el mata fenrir te lo presento quizás lo tengas quizás lo estás usando quizás lo dejaste de usar equipado con igniter literal matas a un fenrir como el que yo uso en mis vídeos súper chetado como lo sé bueno porque me lo has matado así que bueno gente esta es la excelente opción ahora si quieres un tanque un tanque el fenrir tú siendo free to player no te conviene muy costoso tienes que tener a bernadette bastante bien nivelada tienes que tener módulos pasivos de más durabilidad premium para que obtengas muy buenos resultados si estás en liga experto hacia abajo el fenrir funciona bien con cualquier cosita pero si lo tuyo es de liga experto hacia arriba ya te estoy advirtiendo que te va a salir bastante costoso utiliza un falcón el falcón es muy buena opción como tradicionalista así que no lo vayas a utilizar al falcón como veo que hace mucha gente al final cuando están todos los titanes porque te lo matan muy fácil utilizar al principio para hacer daño tanquear daño e ir por balizas bueno gente el tifón todo el mundo que un bendito tifón todo el mundo lo quiere el tifón es muy bueno tiene su escudo aegis cuatro anclajes de arma mediana pero pero el hades es el perfecto counter muy buena opción de verdad que te sirve si vas a ir por tifón te diría que coloques armas de 600 metros sin duda alguna face shift es lo que tú necesitas es lo que tú necesitas así que ocúpalo con armas de 600 metros para que te vaya mejor si están en ligas bajas colócale punisher que es lo que más funciona y los más baratos mientras va sacando mejores armas les coloque estas armas porque son las armas que todo el mundo se está ganando en los sorteos en los cofres así que te va muy bien necesita no necesita piloto legendario no necesita piloto legendario por cierto el leech si necesita piloto legendario te lo voy a mostrar rapidito estabilidad de tomas le da más velocidad cuando activa la habilidad del leech y tienes que colocarle conductor agresivo para que tenga más velocidad y tienes que colocarle conductor agresivo persistente para tener más velocidad si el equipo enemigo tiene tres balizas o más bueno gente ve diciéndome allá en los comentarios qué tal te parecen estas opciones totalmente free to player llegué al titán aunque ustedes no lo crean el titán artur es la mejor opción siendo tu free to player casual si tú eres un free to player que le echa demasiada pierna al juego ya te dije ayer que el no dance es tu mejor opción pero si tú eres un free to player normal el artur así como está equipado funciona extremadamente bien si no me lo crees dale like al vídeo y te muestro un vídeo un videito que tengo allí utilizando al artur hoy ayer antes de ayer lo probé para que tú veas cuántos titanes estoy matando y titanes bien nivelado no clanes de esto de mantequilla sino gente bien nivelada ok vamos a finalizar con los drones mucha gente no le gusta los drones pero los drones se volvieron parte fundamental si por allí ves a un fafnir matando a todo el mundo mientras vuela te presenta el secreto el drone nebula que te da lo nebula te da demasiados puntos de defensa hasta si no me equivoco ahí están 160 puntos de defensa 160 160 160 puntos de defensa cómo vas a hacer tú si eres free to player vas a obtener el defender el defender es la opción free to player que te va a convenir no te des mala vida si tienes un nebula utilízalo pero si no obtén este y te recomiendo él tiene dos zócalos fíjate tiene uno tipo c de defensa colócale este que se llama así on repair unit defense si te daba te da 45 puntos de defensa si utilizas reparación o reparación avanzada durante 10 segundos 45 esto sirve para cualquier robot y para los tanques va muy bien si deja un hog como los que yo uso matando aún a un min completo y tú dices wadaf como base a bueno este es el secreto fíjate todo el daño que aumenta 70 por ciento más de daño no me jodas la vida más pay to win imposible ok esta es la opción free to player la que tú vas a utilizar y la que te va a funcionar bien ojo estos microchips son t3 valen 2250 de au no es imposible de alcanzar recuerda que en un mes si tú juegas test server y subes un vídeo a tu canal y llenas el formulario te regalan 400 de au semanal y en un mes te haces casi que la mitad de uno de esto así que ponte pila aparte que esto los regalaron en los eventos y mucha gente los tiene también tiene dos zócalos y fíjate tiene unos efectos y uno de daño en efecto lo que te guste a mí me encanta este que se llama supresor hay gente que le gusta paralizar a mí me gusta este supresor me parece más competitivo suprimir al enemigo y que me haga menos daño y yo poder hacerle más daño finalmente la opción de aumento de daño la mejor cita es esta que se llama on module use damage jaja es un microchip de ataque y fíjate te da 10% más de daño adicional durante 7 segundos cuando utilizas módulo activo como cual como la marca de la muerte este va demasiado bien con el hog y va demasiado bien también con el hades si vas a hacerle counter al tifón bueno gente que más quieres si quieres otro episodio de cazando mitos déjalo en los comentarios para yo ir leyéndote y ver qué tema podemos tratar para que tengas más chances de ser competitivo que no te maten tan fácil y que tengas una idea de cuáles robots funcionan muy parecido a la meta me despido bye